¡Suscríbete al canal! Bueno, también saludo a Juan Olano, otro de nuestros oyentes que ha venido participando últimamente en las mesas. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Gracias, buen día. A Oswaldo Oliver. ¿Qué tal? Buen día, Oswaldo. Buen día. Un gusto estar nuevamente por aquí. Otro experiente también. Tres mesas, ¿no? Tercera. Esta es la tercera para mí. ¿Vamos eligiendo silla? Bueno, es que a mí ya me asignaron la derramela. Ah, bien. Lo sé, los martes a quién le corresponde. No, no. Voy en diagonal hacia ti entonces. Ahí está, ahí está. Y a la distancia, saludo a Eugenio Carlomagno. ¿Qué tal? Buen día, Eugenio. Un gusto escucharte desde Maldonado, ¿no? Desde Maldonado, sí. Buen día. Un gusto estar con ustedes. Con Eugenio habíamos tenido oportunidad de charlar, pero en las mesas que habíamos hecho después de las 11 de la mañana, en perspectiva radio, no así, a las 9, ¿no? Es verdad. Esta es la primera de las 9, sin duda. Bueno, suerte, Eugenio. Tengo varios saludos que les mandaban hoy temprano a algunos de los contertulios oyentes que ya habían estado, deseándoles suerte y demás. Después se los hago llegar. Ah, bien, bien. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto. El Ministerio de Turismo hizo pública ayer las cifras de visitantes que recibió Uruguay en 2016. 3.328.450, un registro que prácticamente iguala los datos de la población del país y significa 12,3% más que en 2015. Los números fueron divulgados por la Ministra de Turismo, Lilián Quechichan, en pleno desarrollo de una temporada turística estival que muestra un incremento de los extranjeros del 24,5% en los primeros 10 días del año y que se presenta muy alentadora, según la mayoría de los actores del sector, de la mano de un fuerte incremento del turismo argentino. Según Quechichan, el aumento de turistas es multicausal. Hay un conjunto de cosas que Uruguay está ofreciendo. Tiene que ver con la devolución del IVA a todas las compras turísticas, tiene que ver con el tax free, tiene que ver con un dólar que se ha ido apreciando, tiene que ver con una inflación que está más controlada que en otros países de la región. Es multifactorial. En lo que respecta a infraestructura, la Ministra dijo que en los últimos años el país ha tenido la inversión más grande, como por ejemplo en el aeropuerto, en la terminal de Colonia, el puerto de Montevideo, entre otros. Sin embargo, también en esta época del año, bueno, son frecuentes las quejas, ¿no? Por precios excesivos, por la calidad de los servicios, por la preparación para recibir al turista, por las colas interminables en los supermercados o en la ruta, por las opciones de alojamiento que evaden las regulaciones e incluso discusiones en torno a intendentes y guardavidas por las condiciones para ofrecer seguridad en las playas. Así que la pregunta y el tema que tenemos planteado para hoy en esta mesa de oyentes es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene Uruguay como destino turístico? ¿Qué evaluación hacen ustedes? ¿Con quién empezamos? ¿Juan? Bueno, empiezo. ¿Te animás? Dale. El turismo, como tema, admite varios enfoques y mi enfoque no responde exactamente, quizás, la pregunta. Lo voy a enfocar desde el lugar del trabajo, sobre todo. Me parece un actor fundamental en el turismo, es obvio, son los trabajadores. Son gran parte de lo que hacen al turismo. Entonces, me gustaría plantear por lo menos dos problemas. Uno es relacionado con la juventud. En primer lugar, me gustaría felicitar la iniciativa del INEFOB, que intenta, bueno, las leyes que están vigentes para promocionar el trabajo de los jóvenes, los primeros trabajos, para, vamos a decir, trabajos que no son de la temporada estival, hacerlos acorde a la temporada estival. O sea, adecuar la normativa a que los jóvenes puedan trabajar y que se promocione el trabajo de los jóvenes en la temporada. Esto me parece algo sumamente relevante porque muchos jóvenes, sobre todo yo conozco Maldonado, porque hice la temporada desde los 15 años, hago la temporada en Maldonado, o sea, son 8 años de mi vida haciendo la temporada, y eso fue lo que me permitió estudiar sin mayores sobresaltos acá en Montevideo. ¿En qué rubro te desempeñabas? Gastronómico. En un parador de la Parada Mansa, en Punta del Este. O sea, que tengo una perspectiva muy asociada a Punta del Este, muy asociada a ese lugar, a la Mansa, pero creo que es una perspectiva interesante porque estamos hablando del balneario más importante seguramente de nuestro país. Pero también quiero llamar la atención acerca de algunos desafíos que tenemos con respecto al trabajo en la temporada estival. En algún momento los empresarios y otros actores sociales creían, pensaban y reconocían que en la temporada vale todo. Hay horarios de trabajo muy extendidos, muy extendidos, pagas muchas veces no acorde al margen de ganancia que tienen los empresarios. Y además de eso, y este se quiere por otro lado, pero también relacionado con el trabajo, no se piensa en darle comodidades a los trabajadores en los balnearios. Está todo centrado en darle comodidades a los turistas, pero no se piensa tanto en los trabajadores. Por ejemplo, pienso en dos cuestiones. En el darle alojamiento y un alojamiento accesible a los trabajadores. Y bueno, me dice Romina que redondé, voy a ir redondeando. A ver, Osvaldo, ¿tú por dónde vas? Bien, las ventajas y desventajas se pueden analizar desde el punto de vista del turista, o sea, qué ventaja o desventaja tiene el turista, como también desde el punto de vista interno y en lo que significa el resultado final en la economía del país. En cuanto a las ventajas y desventajas de los turistas, la Ministra Quechichén ha sido muy clara. Hay dos o tres factores que atraen a los turistas. Un dólar apreciado, una inflación controlada. Yo agregaría el tema de la seguridad, que no es poco decir para los turistas, aunque para nosotros nos parezca extraño, para ellos que tienen otros cánones o tienen otros comparativos, encuentran al país como un lugar seguro. Y eso lo manifiestan. Ahora, desde el punto de vista interno, es innegable la importancia que viene adquiriendo y la ventaja que significa para el país en la economía, ¿verdad? Si pensamos que a principios del 2000 los visitantes alcanzaban un porcentaje equivalente al 50% de la población y hoy, unos 15 años después, tenemos un porcentaje similar al de la población y ese es el índice que permite medir, entre otras cosas, el resultado del turismo, creo que se ha evolucionado muchísimo y eso se refleja también los resultados económicos, ¿verdad? Tenemos ingresos que superan los 1.800 millones de dólares al año y que significan más o menos un 6% del Producto Bruto Interno, lo cual significa nada más y nada menos que, por ejemplo, estaríamos cubriendo el porcentaje que se le asigna o se pretende asignar a la enseñanza, que no es poca cosa. Eugenio, ¿tú qué evaluación haces de cómo se presenta Uruguay y cómo se ofrece como destino turístico? ¿Qué ventajas tenemos y qué desventajas o qué aspectos a mejorar? Sí, yo trataría las ventajas o fortalezas que tiene el país para el turismo y estas creo que las tenemos, o sea, qué diferencias tenemos con otros competidores en nuestro medio, vecinos o en otros lugares más alejados, que atraiga a los diferentes públicos. Y en ese sentido creo que uno debería clasificar las fortalezas en las que son de carácter general, aquellas que los involucran a todos los públicos, o en relación al público argentino, que no son las mismas fortalezas que las que involucran al público brasileño, o al público de otros países. En ese sentido, las fortalezas a nivel general están bastante emparentadas con el clima para hacer negocios, o sea, un país democrático con baja corrupción, líder en tecnología, que es relativamente conocido a través del fútbol, en una época por Francescoli, después por Forlán, ahora por Suárez, y también por un presidente itinerante que ha logrado que el país se lo conozca por tener un presidente muy diferente al resto de los presidentes del mundo. También aquellas cosas que ayudan a grupos especiales como los LGTB, o que ayudan a la difusión del país, ¿verdad? El tema del aborto o de la marihuana, todas esas cosas son generales. Ahora, si vamos a los argentinos, ¿qué es lo que más los atrae a los argentinos? Las playas. Tenemos cosas que ellos no tienen, con bastante cercanía a su posibilidad de llegar. Tenemos una seguridad para mucho público que puede, en este momento, en Punta del Este, por ejemplo, o en otras zonas, utilizar vehículos que en su país no pueden, porque son asaltados o son secuestrados, y eso aquí no pasa. Tenemos para otros públicos Las Termas y tenemos Colonia, que es parte de un programa casi que le venden a todos los turistas que recibe Buenos Aires. O sea, estas son fortalezas que tenemos para los argentinos. No podemos decir lo mismo para el público brasilero, que calidad, cantidad y extensión de playas tienen para elegir lo que quieran. Pero, sin embargo, tenemos algo que ellos no tienen, que es el glamour de Punta del Este, o lo rústico que tiene Rocha o la cercanía que le queda a mucho público brasilero, que es más fácil llegar a Rocha que a algunas playas de ellos. Y por último, quisiera agregar que en el tema oportunidades es donde se juega bastante el partido. Y en este caso, los costos relativos son los que han hecho que en estas, tanto el año pasado como este, por lo menos hasta ahora, haya una afluencia masiva de público muy importante. Que si bien el año pasado creció un 12%, no lo hizo en volumen de dinero, que en definitiva es lo que nos importa. Se logró que creciera un 12%, pero no se logró que el gasto del turismo creciera, que lo hizo solamente un 3%. Y por último, en estos públicos, el año pasado se logró que creciera el público argentino en manera muy significativa, un 25%, pero los otros públicos descendieron un 5%. Entonces, allí hay cosas para revisar en relación a estos resultados. ¿Gustavo? Sí, en realidad el tema de las fortalezas, un poco los compañeros lo han dicho muy bien, es una lista que es bastante conocida, hay temas de seguridad, hay temas de cierta diversidad en cuanto a los espectáculos, a las formas de asistir a los mismos, a la comodidad con que el turista se siente en Punta del Este principalmente, pero además en toda la franca costera, porque no solo Punta del Este. En algún momento incluso las termas fueron una estrella, incluso en el verano. Sí, ahora les están yendo muy bien, tienen una capacidad bastante alta, andaban entre 70 y 90% de ocupación. Yo me puse a analizar un poco grandes números, un poco de formación profesional, y me fui a España y dije, bueno, están diciendo acá que están entrando 3 millones de personas, que más o menos es la población que tenemos, en España tiene 46 millones, pero entraron 65 millones de turistas, digo, ahí me deprimí. Pero después fui a hacer una lista de los países latinoamericanos en cuanto a la recepción de turistas que tiene, salvo México que está despegado, que tiene 30 millones de visitantes todos los años. Hay una tríada entre República Dominicana, Argentina y Brasil que están recibiendo unos 6 millones de visitantes al año, y después hay un pelotón de Uruguay, primero o segundo, todos están recibiendo 3 millones de turistas al año. Es decir, en realidad estamos muy bien ubicados en ese hipotético ranking, digamos. Es decir, estamos recibiendo muchos visitantes. ¿Por qué los estamos recibiendo? Obviamente que tenemos atractivos, los compañeros ya los han dicho. El secreto de todo esto es el tipo de cambio, no tenemos que engañarnos tanto tampoco. Es decir, los argentinos vienen porque les conviene. Si hubiera un poco menos de servicios en las playas, bueno, vendrían algunos menos, pero en general van a venir todos los mismos que vendrían. Sí me parece que Uruguay sí hizo los deberes. Hasta el año 86 Uruguay no tenía un Ministerio de Turismo. Es decir, Uruguay se preocupó después de la salida de la democracia en atender el turismo como se debe. Como bien decía Osvaldo, estamos hablando de algo que hoy implica un 6, más o menos, sí, con algunos servicios conexos, un 6 y pico por ciento del PBI. Por lo tanto, es algo que no se puede dejar a la buena de Dios o como se estaba manejando un poco por inercia hasta el año 86. Hubo ministros además que han tenido cierta permanencia. La actual ministra fue durante 7 años a más subsecretaria. Es decir, hay una política de continuidad que está dando frutos. Estamos presentes en todos los foros internacionales donde se trata las formas de ampliar el turismo a comunidades LGBT, por ejemplo, como comentaban recién. Pero en general nosotros seguimos manteniendo un 60 por ciento de los visitantes argentinos, seguimos manteniendo un 14 por ciento de visitantes brasileños y el resto entre las otras nacionalidades. Creo que hay deberes para hacer. Ahora, los deberes para hacer pasan por infraestructura, no hay misterio. Hay que invertir más en turismo. Y también tenemos que derribar algunos mitos. El tema de los precios es un tema que, para mí, discutirlo, después voy a profundizar un poquito en ese tema, pero nos estamos engañando un poco con ese tema. Me parece que es un punto de vista equivocado. El tema de los precios es un tema que lo da el mercado y no hay forma de verlo. Tenemos que ver Punta del Este o la Franja Costera como algo dedicado al turista. Yendo ahí a ese punto que dejaba planteado Gustavo, de qué nos falta, ¿no? De alguna forma, Juan iba por un lado distinto diciendo, bueno, el tema de los trabajadores. Pero en líneas generales, entonces, ¿creen que es ya satisfactorio el nivel que hemos alcanzado o queda por mejorar en algo y en qué deberíamos seguir mejorando, además de lo que planteaba Juan? Por lo que decía Gustavo, con respecto a España, tenemos potencia. Falta desarrollo y estamos en un proceso, si en el 86 dijiste que se había iniciado, se había fundado... A golpes y dándonos contra las paredes, como todo el uruguayo. Pero ahora sí hay una política más o menos definida. Son pocos años de desarrollo, entonces, serio del turismo. Son pocos años de desarrollo. Y agregando un simple apunte a lo que decía también Gustavo, con respecto a la capacitación, a tomarse en serio el turismo, por ejemplo, la Facultad de Humanidades recientemente ha creado la licenciatura en turismo, tecnicaturas en turismo que se dictan en Maldonado. Eso es muy importante también. Quizás ahí tenemos una falencia, un desafío que es capacitar en turismo, pero estamos desarrollándolo, tratando de superar, sortear ese desafío que se nos ha impuesto. Eugenio. Sí, hablando de las desventajas o de las debilidades, creo que hay unas cuantas y esto no es otra cosa que material para trabajar. La más importante de todos es que la estrategia para cubrir los meses no estivales todavía es muy flaca. O sea, prácticamente no tenemos. La otra que me parece importante es la ausencia de compromiso de todos los integrantes del gobierno. Y en ese sentido, acá se llegaba la fórmula E y por distintas causas dejaron de venir y están vinculadas a las complicaciones que se le han dado. Te referís a los autos eléctricos, las carreras de autos eléctricos que se había hecho en Punta del Este, ¿no? Y que luego dejó de realizarse así como un evento importante. Cuando han intentado traerla, han dicho, no, pero si me complican la vida. Entonces eligen lugares menos complicados. Y esa es responsabilidad de todos, ¿verdad? Es cierto, apoyo. La fiesta de Corona me parece un sinsentido la pelea política que realizaron a través de la misma. La ministra quiere que la vuelvan a hacer, pero por el Ministerio de Vivienda parece que no les interesa. O sea, lo han tratado de una manera como si hubieran cometido el terrible delito. Y en realidad pidieron algunos permisos, se pusieron de acuerdo. Es una fiesta que se ve en todo el mundo. Esas cosas hay que corregirlas. Las colas para entrar en los puentes. Esto carece de sentido por completo. Ese aspecto se mejoró, ¿no? Respecto a este año en particular, fue noticia el que se haya agilizado el ingreso. Cosa que durante años fue un debe total, ¿no? Y pasaban horas y horas y horas los turistas. Bueno, ahora algo mejoró. Algo mejoró, pero no es lo ideal todavía. Creo que todavía se puede seguir mejorando. Los guardavidas tienen un horario limitado y dejan una parte sin cubrir. Y yo digo, si el Ministerio de Salud Pública y toda la ciencia dice no tomar sol en las horas peligrosas, ¿por qué no advertimos que no hay guardavidas en esas horas y las cubrimos en las horas en donde realmente el público hace caso de la toma de sol? De 8 y media a 11 y de 16 a 20. Están cubriendo las mismas horas de trabajo, pero en los horarios en que el sol no es nocivo. Y de paso ayudamos a educar. Esta playa tiene su guardavidas en el horario indicado. Tenemos una costa enorme con ríos, arroyos y mar, y el desarrollo del turismo náutico es muy pobre. Es muy difícil. Por ejemplo, un amigo quería bajar una lancha en Piriápolis y no había manera de bajarla. Estas cosas no ayudan. Lo otro también importante es aquellas personas que tienen dificultades para desplazarse y utilizan sillas de ruedas, aquí tienen enormes dificultades para moverse. Hay falta de formación en los operadores. No tienen la capacitación necesaria. Muchas veces uno se enfrenta en distintos lugares con gente que no está formada para atender al turismo. El otro día alguien quería comprar en McDonald's y hablaba inglés y no había una sola persona en McDonald's que hablaba inglés. Algo que es insólito, ¿verdad? ¿Cómo ven acá también esos otros aspectos que está enumerando Eugenio respecto a ciertas carencias que aún tenemos? ¿Qué equivalencias? Quiero agregar una cosa más. Coincido con lo que dijo de los precios altos. Esto es, si la gente lo paga y no hay inconvenientes, son los precios que hay que cobrar. No hay alternativa. Es el mercado el que dirige la situación. Y si a alguien no le gusta y va a un restaurante que tiene un precio muy alto, hay otros que son más bajos y simplemente deja de ir ahí. Hemos visto que hay comercios que funcionan muy bien y otros que terminan cerrando porque, bueno, no se adecuaron al mercado que tenían adelante. O sea que ese no es un tema ni siquiera para tratarlo. Porque el hecho de que un ministro esté tratando el tema de los precios altos está simplemente difundiendo que acá hay precios exagerados. Y eso no es conveniente cuando lo que se está viendo es que los restaurantes y los más caros acá en Punta del Este, hay cola para entrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Osvaldo. Sí, por supuesto que no es oro todo lo que reluce y hay aspectos a pulir. Aquí han sido señalados desde el punto de vista de las comodidades y de los derechos de los trabajadores que suelen ser ignorados por los empresarios a la hora de tomar esas decisiones. Y también hay que mejorar la capacitación, sin duda. Acá Eugenio acaba de citar un ejemplo de que no había alguien que hablar inglés. También Juan ha citado que el INEFO está haciendo sus esfuerzos en ese sentido. Hay más de mil y pico de estudiantes que se están capacitando en el área de servicios para el turismo y, como todo, requiere, por supuesto, del tiempo que necesita cualquier programa, cualquier proyecto. Y en eso creo que se está encaminando, que se tiene espacio para crecer, sin ningún lugar a duda. Hoy por hoy estamos hablando del turismo de playa, pero acá se ha mencionado también el turismo termal, lo que se llama el turismo de relax, el turismo friendly, el ecoturismo. Uruguay tiene muchísimos lugares a los cuales todavía no se les está sacando el jugo, como se dice vulgarmente, y que también ofrecerían muchísimas ventajas. En el mundo el turismo significa un 9, un 10% del Producto Bruto Interno. Bueno, nosotros estamos casi por encima de la mitad de eso. Bueno, habrá que hacer todos los esfuerzos para ponerlos a la altura del mundo. Estaba pensando en el ejemplo de las crónicas de Rosario a fines del año pasado, recorriendo el corredor de los pájaros pintados, ¿no? Como una forma de desarrollar el turismo en otras partes del país donde quizás no estaban tan explotadas y ahora, bueno, se está buscando un circuito que sea atractivo incluso para el turismo interno. Y apuntando además a otro aspecto que mencionaba Eugenio, a la desestacionalización, que no solo sea el turismo de playa, de sol, de verano, tenemos otras alternativas. Exacto. Hay que explotarlas. A eso iba. Es decir, nos va a ir, además tenemos que ser conscientes de que nos va a ir, como a cualquier país, nos va a ir bien en el verano, según lo que hayamos hecho fuera del verano. Es decir, hay que hacer los deberes. Tenemos que tener alguna estructura mínima, tenemos que manejar gente que atienda, como decían los compañeros, a extranjeros sabiendo más de un idioma. Cosa que pasa en todos los circuitos turísticos del mundo. Tenemos que además tener una política. Yo decía que creo que sí hay una política, pero no se ha explicitado. Tenemos que solicitarla para dejar de discutir este tema de precios. Es decir, si yo quiero un balneario, que quiero que sea de primer nivel, y la Coca-Cola la voy a cobrar a 10 dólares, y yo la cobro a 5 dólares, no es que estoy atrayendo turistas. Hay un turista de muy alto poder adquisitivo, va a desconfiar de que le vendamos Coca-Cola a 5 dólares y dice, no, este no es el tipo de balneario al que quiero venir. Es decir, hay gente que piensa así, que piensa al revés, y tenemos que entenderlo. Entonces, no podemos mandar a mil, dos mil, tres mil, cinco mil uruguayos a querer veranear en Punta del Este porque se van a estar quejando y amargando permanentemente de los precios. Ese es un lugar que tenemos que, como país, decir inteligentemente, destinamos estas parcelas de tierra para que sean visitadas, para que los turistas vengan, para que puedan disfrutar, divertirse, y nosotros recaudar dinero. Pero lamento que sea tan frío y tan expresivo el tema, pero es así. Y así es en todos los países del mundo. Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes. Ricardo, por ejemplo, dice, soy propietario de un restaurante en Colonia del Sacramento. Uruguay ha hecho bien los deberes, pero siempre el factor económico y externo es más importante que cualquier herramienta instalada por Uruguay. La conveniencia económica es la que manda. Uno lo percibe al conversar con cada uno, y lo confirma en el hecho de mayor aumento de personas respecto al incremento del gasto. Los que vienen, dice, en su mayoría son clase media, que busca abaratar sus vacaciones y hacerlas más cómodas y rápidas. Y él señala nada del otro mundo en lo que ha hecho la Ministra y el subsecretario Benjamín Libero. Sí, esto coincido. En gran parte, este récord en turismo se debe a las políticas que ha llevado adelante el Presidente Macri en Argentina. Sin lugar a dudas. Gran parte del crecimiento en el 2016 y en el 2017 va a ser explicado por las medidas que ha tomado el Presidente Macri. Alberto, otro de los oyentes, decía, qué rápido se olvidaron del factor ese, del factor K y del nuevo gobierno de Argentina. No, no, fue fundamental. Bueno, pero si al factor K no se le hubiera agregado que en Uruguay la inflación es del 8% contra el 20% en Argentina, yo no sé si los argentinos se hubieran venido a Uruguay o se hubieran ido a Brasil. Hay que hacer dos comparaciones. Una es la comparación con el año pasado, pero también nuestro país se tiene que comparar con él mismo. Y el país de hoy, de 2017, comparado con el 2016 en cuanto a turismo es diferente, ha avanzado, hay que reconocerlo. Sí, el dólar se vino arriba también. Pero me gustaría hacer una puntualización sobre uno de los desafíos que todos detectamos, que es el tema de la temporada no estival. ¿Qué pasa? Tenemos una disponibilidad de hospedaje muy importante en Punta del Este, en Maldonado, en otros lugares también. Se puede desarrollar y se ha intentado desarrollar como ciudad universitaria. Creo que hacen falta, por ejemplo, respecto al turismo deportivo, esto de la Fórmula E, el campus de Maldonado. Hay que llamar la atención acerca de que hace muchos años el campo de Maldonado, en el campo de Maldonado está inhabilitada una de las tribunas. Eso no puede suceder. Se deben ofrecer también espectáculos deportivos. Juan, somos chiquitos y pobres. Hay que hacer lobby en el mundo. Tenemos que despegarnos de los sillones y tomar el avión y hacer esas cosas. Recuerdo, por ejemplo, la idea esa de fomentar el turismo fuera de la época estival, ¿no? Está el centro de convenciones. Eso es lo que iba a mencionar. El turismo de congresos. No hay que olvidar que los turistas de congresos gastan muy por encima de lo que gasta un turista normal. Si consideramos que un turista normal gasta 100 dólares por día, un turista de congresos gasta 400 dólares por día. En el 2014 significó un ingreso de 40 millones de dólares los 50 congresos que se realizaron en el país. Y en el 2015 y en el 2016 con el centro de convenciones recientemente inaugurado, se puede potenciar tremendamente esa industria que también, comparándola con el mundo, en el 2015 se realizaron más de 12.000 reuniones de congreso. Eugenio, ¿algo breve que te haya quedado? Sí, yo quería agregar que a propósito del complejo para congresos de reciente inauguración, se le ha negado una distinción en los impuestos, lo cual evitó que un congreso se pudiera realizar. Yo creo que cuando uno tiene un lugar nuevo para desarrollar actividades, al principio tiene que invertir un poquito y acá si hay congresos que quieren venir y piden alguna concesión en los impuestos, debería otorgársele por lo menos hasta que el complejo adquiera madurez y sea conocido. Pero si negamos a los participantes... Su desarrollo no es económico, es mental. Osvaldo, Gustavo, están apoyándote con la cabeza. Claro, eso requiere de la coordinación entre las diferentes oficinas del gobierno. Su desarrollo no es económico. Pero es lo que yo decía, la ausencia de compromiso de todos los integrantes del gobierno, digamos, esto es parte del tema. Y por último, cuando yo leo de las oportunidades que son los costos relativos en cada momento, está vinculado al costo país. Si nosotros lográramos bajar el costo país, tendríamos costos operativos más bajos que serían más atractivos. Podríamos tener un combustible diferente y valores distintos en los alquileres y en otros rubros si tuviéramos costo país distinto, que sería un objetivo que ayudaría al desarrollo del turismo. ¿Quedó algún telegrama? ¿Qué sugerías, Gustavo? No, hay... se puede poner... ¿Viste a Guadaparca? Bueno, se puede fomentar en Instagram. ¿Hola? Ahora, ahora estamos escuchando mejor. Ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Estás alejado del micrófono. Comentaba que, de hecho, ya Uruguay ha explorado incentivación a empresas que se instalen industrias o simplemente organizaciones comerciales. Nunca se habló de que en Maldonado pudiera haber una zona franca, por ejemplo. Puede ser algo que fomente una actividad. Y es una actividad que se fomenta todo el año. Lo vemos todos los días acá. Un apunte sobre el tema de los impuestos, pero que va por otro carril, es el tema de si realmente me gustaría saber cuál es el efecto de la rebaja del IVA. Porque yo estuve tirando números y aproximadamente hemos perdido de recaudar 365 millones de dólares con la rebaja del IVA en el 2016. ¿Eso no se podría destinar en infraestructura, por ejemplo? Porque recordemos que son varios los beneficios del IVA en ese sentido, ¿no? IVA cero en hoteles a los que vuelven, a los extranjeros, ¿verdad? Devolución del 10,5% por arrendamiento de inmuebles, tax free, por ejemplo, entre otros. Pero vos lo planteás como un aspecto a considerar en lo que dejamos de recaudar. Yo la verdad me pregunto acerca de qué efecto está teniendo, si realmente las personas eligen Punta del Este sabiendo que van a tener ese descuento del IVA. También anoto la devolución del IVA sobre servicios gastronómicos, catering, alquiler de vehículos, entre otros. Otra cosa que no tenemos es seguridad de cómo se maneja todo ese ingreso de dinero. Estamos yendo a rentas generales y vuelve el turismo.